Jóvenes, vamos a iniciar la clase del curso de trigonometría. Hoy nos toca hacer un tema muy importante. Vamos a continuar con identidades trigonométricas, con el capítulo de identidades trigonométricas, pero el tema va a ser transformaciones, identidades de transformaciones trigonométricas. Lo que se quiere justamente saber es transformar o cómo expresar una suma de razones en función a su producto o viceversa. Cómo expresar un producto de razones como la suma o diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a aprender el día de hoy. Miren, aquí aparece el caso 1. Cuando voy a convertir de suma o diferencia a producto. Acá aparece, por ejemplo, una suma de senos. Seno de A más seno de B. ¿De acuerdo? Seno de A más seno de B. ¿Esto a qué va a ser igual? Allá esto va a ser igual a dos veces seno de A más B entre 2 por coseno de A menos B entre 2. O una diferencia de seno de A menos seno de A menos seno de A menos seno de B es igual a dos veces coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. O si quisiera restar coseno de A menos coseno de A menos coseno de A menos coseno de A menos coseno de B. Allá ya esto va a ser igual a menos dos veces. ¿De acuerdo? Menos dos veces el seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. ¿Correcto? Por favor, a esta diapositiva, tómale una fotito. Sí, tómale una foto a esta diapositiva y súbelo al chat. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para poder desarrollar los siguientes ejemplos. ¿De acuerdo? Tómale una fotito. Por favor, súbelo al chat. Ahí está Leslie. Muchísimas gracias. También Estefanía. Ya lo han subido ya. Así es. Ya lo subieron. Muy buen día, Milagros. Joel. Ok, ok. Ahí está. Fran lo ha subido más bacán todavía. Ya. Bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. Listo, listo. Muy bien. Gracias, cielo. Ya. Ya, entonces vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Miren, en la siguiente diapositiva voy a trabajar ejemplos. Donde voy a transformar, por ejemplo, esta suma de senos la quiero pasar a producto. Entonces, el alumno tiene que ver, ¿no? Esa fotito. Y ahí en esta foto, chicos, ustedes van a ver esto, ¿eh? Ustedes van a ver esto. ¿A qué es igual seno de A más seno de B? Ay, ya, profe, yo en la foto puedo ver que dice que L es igual a dos veces seno de A más B entre 2 por coseno de A menos B entre 2. Así es. Entonces, si yo aplico esta formulita aquí, ¿a qué va a ser igual seno de 40 más seno de 24? Ah, ya, eso va a ser igual a dos veces seno de 32 por coseno de 8. Y un alumno irá, profe, pero ¿de dónde salió el 32? Es que hay que sumar 40 más 24, que sería 64. Y entre 2 es 32. ¿Y cómo sale el 8? Es que es A menos B entre 2. O sea, 40 menos 24 es 16. Entre 2, 8. Ah, qué bacana, qué bacana. Ya, ya, ya entendía. Ahora, ¿cómo podría expresar esta suma de cosenos en función del producto? Bueno, hay que recordar que la suma de cosenos, hablamos de cos de A más cos de B, sí o no, que es igual a dos veces coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Así es, muchachos. Eso se va a cumplir. Entonces, date cuenta que aquí vamos a obtener dos veces coseno de 9 alfa medios por coseno de 3 alfa medios. Ok, ¿cómo A? A ver, o sea, yo te voy a sumar, ¿no? 6 alfa más 3 alfa. Eso es 9 alfa entre 2. Por coseno de la semidiferencia. 6 alfa menos 3 alfa es 3 alfa. Entre 2, 3 alfa medios. Ah, ya, 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 ya. Bacán, solamente he aplicado la fórmula, nada más. Ah, ya, fácil. Ahora, ¿cómo podría transformar a producto esa resta de seno? Ah, bueno, cuando es seno menos seno, ya, voy a cambiarle acá el menos, mira, seno de A menos seno de B, eso va a ser igual por fórmula a dos veces coseno, acá, sería coseno de la semisuma, por seno de la semidiferente. Ah, ya, ya, ya. Seno de A menos seno de B, ¿de acuerdo? Seno de A menos seno de B, es igual a dos veces coseno de la semisuma por seno de la semidiferente. Ah, ya, o sea, cuando yo acá halle la expresión justamente en producto, voy a tener por acá dos veces, ¿qué cosa? Dos veces coseno de la semisuma. A ver, ¿cómo semisuma? O sea, debo sumar cinco beta medios más tres beta medios y esto entre dos. A ver, cinco beta medios más tres beta medios es ocho beta medios. O sea, ocho beta medios es cuatro beta. Entre dos, dos beta. Así es, cinco beta medios menos tres beta medios es dos beta medios. Claro que dos beta medios es beta. Entre dos, ahí está, beta medios. Así es, cinco beta medios menos tres beta medios entre dos, ¿no? Ah, ya, 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 ya. ¿Y cómo podría expresar esa diferencia de cosenos? Ah, ya, cuando tengo resta de cosenos, hablamos de cos de A menos cos de B, la fórmula que nos indica que la diferencia de cosenos es menos dos veces el seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Ya. O sea, cos de 44 menos cos de 24, ¿a qué va a ser igual? Por fórmula. A ver, veamos. Esto va a ser igual a lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. A ver. Mira, va a ser menos dos veces el seno de la semisuma. A ver, suma. 44 más 24, 68. Entre dos, 34. Por el seno de la semidiferencia. 44 menos 24 es 20. Entre dos, 10. Ah, bacán. Ah, bacán, 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 bacán. Ahora. ¿Qué pasa si tengo coseno de 6 alfa menos coseno de 8 alfa? Bueno, aplico la fórmula igual, ¿no? Aplico la fórmula, ¿no? Fórmula. Mira. Date cuenta de esta parte, por favor. Es menos dos veces el seno de la semisuma. Hay que sumar, pues. 6 alfa más 8 alfa entre 2. Eso es 14 alfa entre 2, 7 alfa. Y semidiferencia sería 6 alfa menos 8 alfa entre 2. O sea, sería menos alfa. Ah, ya, ya, ya. Ah, entonces, este seno del ángulo negativo, este negativo que está acá, yo puede salir. Y cuando sale el negativo, afectaría este menos. Sí o no que lo haría más. O sea, sería dos veces seno de 7 alfa por seno de alfa. Ah, ya, interesante. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿ah? Tengamos en cuenta esto. Otra más. ¿A qué es igual seno de 12 menos seno de 64? La fórmula no cambia, mira. Diferencia de senos, ¿ah? Diferencia de senos. Date cuenta. Seno menos seno. La fórmula es la misma. Dos veces coseno de la semisuma. A ver. Dos veces coseno de 12 más 64 entre 2. O sea, sería cuánto. A ver. Dos veces coseno de la semisuma. 12 más 64 es 76. Entre 2, 38. Por el seno de la semidiferencia. Resta. 12 menos 64 es menos 52. Entre 2, menos 26. Ay, 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 ay. El negativo sale, sí o no. Claro, el seno no absorbe el signo. El negativo sale. Y cuando sale, yo tendría por acá menos dos veces coseno de 38 por seno de 26. Y listo. Ya está. Transformado a producto. Quiero que me indiques si esos ejemplos me has entendido. A ver. Esos ejemplos han estado claros. La explicación ha sido la correcta. Has entendido cómo aplicar las fórmulas. Indícame en el chat, por favor, para poder avanzar y empezar con ejercicios por allí. Bueno, veo que sí ha quedado claro. Seguimos con más ejemplos, ¿ah? Más ejemplos, sí, sí. Más ejemplos. ¿Cómo podría transformar seno de 78 más un medio? Ajá. Seno de 78 más un medio. ¿Cómo lo paso a producto? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de cómo transformar eso? Ideas. Seno de 78 más un medio, dicen. Excelente, ¿ah? Excelente, Josué, Hayet, Nayet, Cielo. Muy bien. Ese seno de 30, claro, ese un medio, que ustedes ven allí, ese valor de un medio, lo puedo cambiar por seno de 30. Y aparece una suma de senos, ¿no? Seno de 7, 8 más seno de 30. Y eso es dos veces el seno de la semisuma, que sería 78 más 30 entre 2 que es 54, por el coseno de la semidiferencia, ¿no? Que sería 78 menos 30 48 entre 2 24. Y listo, ya estaría transformado en producto. Bacán, bacán. ¿Y cómo haría esto? Cos de 4 alfa más seno de 2 alfa. A ver, ahora, dame ideas. ¿Y ahora qué hago? Y ahora, ideas de 4 alfa y también las de 2. Y ahora, Muy bien, excelente idea, excelente idea. Lo que su compañera Marjorie y Yasori me dicen es lo siguiente, ¿no? Me dicen, profe, acá usted puede hacer un cambio, me dicen. En vez del seno de 2 alfa, ¿ya? En vez del seno de 2 alfa, coloque coseno de 90 menos 2 alfa, porque son equivalentes. Lo que sucede es que acá aparecía una suma de razones, pero de coseno y seno. Y cuando yo voy a aplicar transformaciones, hay coseno, coseno, o seno, seno, ¿no? O sumo o resta, pero no aparece coseno, seno. Entonces lo cambié por coseno de 90 menos 2 alfa. Y ahora, ahora sí, aplico transformación de suma de cosenos a producto. Sería dos veces el coseno de la semisuma. Bueno, habría que sumar, pues, ¿no? Si yo sumo 4 alfa más 90 menos 2 alfa y entre 2, ¿qué saldría? 2 alfa más 90 entre 2. Alfa más 45. Ahí está. Y eso por coseno de la semidiferencia. O sea, que habría que restar. 4 alfa menos 90 menos 2 alfa entre 2. El negativo entra, ¿no? 4 alfa menos 90 más 2 alfa y entre 2, ¿no? O sea, 6 alfa menos 90 entre 2. Y esto sacando mitad es 3 alfa menos 45. ¡Bacán! Fácil, fácil, fácil. La idea estuvo buena. Excelente. ¿Y cómo ustedes podrían transformar esto? Ahora, pues, acá te quiero ver, campeón. Acá te quiero ver, campeón. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo podríamos transformar esta expresión en función al producto? Ideas. ¿Cómo podríamos transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? ¿Cómo podrías transformar esta expresión en función al producto? Nada, ya, listo. Bueno, entonces vamos a desarrollarla, mira. Lo que vamos a hacer es un artificio. Voy a multiplicar por 4 y voy a dividir entre 4. No pasa nada, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Porque al final el 4 lo simplifico y ya fue, pues no pasa nada, sigue siendo lo anterior. Pero, ¿por qué hago esto? Es que el 4 que está en el denominador va a entrar acá. Cuando entre, sí o no que podría agruparlo así. Como raíz de 5 más 1 entre 4. Y como él está dividido entre 4, sería menos raíz de 3 entre 2. Ahora, tú tienes que saber a qué es igual raíz de 5 más 1 entre 4. Esto es coseno de 36 grados. Y raíz de 3 entre 2 es coseno de 30. Y aparece una resta de coseno. Cos de 36 menos cos de 30. A esa es fórmula, ¿no? Menos 2 veces seno de la semisuma, que es 33, por la semidiferencia, que es 3. Cuando multiplico por menos 2, me quedaría menos 8 seno de 33 por seno de 3. Y listo, ya está expresado en función al producto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Facilito, ¿sí o no? Bueno, la idea es llegar a ese nivel, ¿no? ¿De acuerdo? La idea es llegar a ese nivel. Bien, hasta acá estamos perfectamente. Ahora, algunas propiedades que tenemos que recordar. Si 3 ángulos suman 180 grados, entonces lo que se cumple es que la suma de senos, ¿de acuerdo? La suma de los senos de los ángulos A, B y C, van a ser igual a 4 veces el producto de los cosenos de las mitades. También se va a cumplir que la suma de los ángulos A, B y C, que son interiores de un triángulo, van a ser iguales a 4 veces el producto de senos de las mitades más 1. Bueno, he agregado estas identidades más que ustedes pueden recordar, ¿de acuerdo? Si es que voy a hacer un ejercicio más adelante, lo colocaré, pues, ¿no? No se preocupen. Ahora, si desean, le toman una fotito y lo colocan al costado también. Está de más, ¿no? En que puedan ustedes recordarlo. Ahora, vamos con el caso 2, donde voy a pasar de producto, de acuerdo, de producto, a suma o diferencia. O sea, hace un momento habíamos aprendido a transformar de suma o diferencia producto, recuerden. Ahora, al revés, voy a pasar de producto a suma o diferencia. Por ejemplo, mira. Si yo tengo 2 veces seno de A por coseno de B. ¿De acuerdo? 2 veces seno de A por coseno de B. Esto va a ser igual a seno de A más B por seno de A menos B. ¿De acuerdo? Seno de A más B más seno de A menos B. ¿De acuerdo? Mira. 2 veces seno de A por coseno de B se puede expresar de esa forma. Acá también tengo 2 veces coseno de A por coseno de B. Que se puede expresar como el coseno de la suma más el coseno de la resta. Y 2 veces seno de A por seno de B. Que va a ser igual al cos de la resta menos el cos de la suma. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a trabajar ejemplos. Ejemplos. Para que se entienda la aplicación de estas identidades. ¿De acuerdo? Bien. Trabajemos. A ver. Mira. 2 veces seno de 32 por coseno de 8. 2 veces seno de 32 por coseno de 8. Dime. Esto. ¿A qué va a ser igual expresado como la suma o la diferencia de razones? A ver. Primer ejemplo. ¿A qué es igual? Coloque en el chat a ver sus respuestas. ¿A qué es igual eso? Ya colocó su respuesta. Jefferson, Hyatt y Nayatt. Ya. Muy bien. Listo. Claro. Esto de acá va a ser igual a... A ver. Es el primero, ¿no? Claro. Porque tiene la forma 2 seno coseno. Acá está. 2 seno coseno. Sí. Seno de la suma. O sea, 32 más 8. Seno de 40. Más seno de la resta. Que es 32 menos 8. Y es 24. Muy bien. Siguiente ejemplo. Ya. A ver. ¿A qué es igual eso? Vamos, vamos. Dime. ¿A qué es igual eso? 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 Gracias. Muy bien, sería coseno de 5 más coseno de 2, ¿no? Ya, de la variable, pues no, coseno de 5 alfa, a ver, vamos a verificar, coseno de 5 alfa más coseno de 2 alfa, muy bien, claro que sí, muy bien, hemos transformado, ¿no? De acuerdo, de producto a suma, ¿no? Muy bien, ya, y esto a qué va a ser igual, a ver, vamos, dime, a qué es igual, último ejemplo. Gracias. A ver, me dicen que es cos de 3 beta medios menos cos de 5 beta medios, a ver, a ver, a ver. Ajá, muy bien, cos de 3 beta medios menos cos de 5 beta medios, claro, es la última fórmula, ¿no? 2 veces seno seno es coseno de la resta menos coseno de la suma, o sea, sería por acá coseno de la resta, que sería 2 beta menos beta medios, menos coseno de la suma, que sería 2 beta más beta medios, ¿no? Y de allí es que sale lo que está acá, muy bien, ¿eh? Excelente, excelente, muy bien, niños, entonces es momento de empezar con la parte práctica. Pregunta número 1, ¿cuál sería la respuesta, por favor? Vamos, pregunta número 1. Gracias. Pregunta número 1. la D me dicen vamos a desarrollarla en esta pregunta número uno hay que recordar estas dos identidades la diferencia de senos y la diferencia de cosenos aplicamos la diferencia de senos en el numerador el seno de 5A menos seno de 3A se puede expresar de esta forma como dos veces coseno de la semisuma por seno de la semidiferencia y en el denominador la diferencia de coseno de 3A con coseno de 5A es igual a menos dos veces seno de la semisuma por seno de la semidiferencia si tú efectúas esto te va a quedar en el numerador 5A más 3A entre 2 que sería 4A y acá A abajo 4A y por acá es menos A tú sabes que este negativo puede salir y cuando sale lo hace posible senos ¿qué pasa con los senos? al igual que el 2 de arriba se simplifica y me quedaría solamente coseno entre seno y eso es cotangente de 4A y la respuesta como ustedes bien indican sería la D ¿no? muy bien muy bien a ver la pregunta número 2 la pregunta número 2 ¿cómo podríamos factorizar eso? ¿no? o sea expresar en función del producto la pregunta número 2 respuesta ¿cuál es la pregunta número 3 ¿no? eso sí ¿no? ¿qué pasa con los senos? solamente ¿no? si la pregunta número 3 sin ¿no? o Gracias. 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 Me dicen que es la B. A ver, veamos. Miren acá, por favor. Muchachos, sabemos por dato que en un triángulo ABC, si me dicen triángulo ABC, la suma de A, B y C es 180. Entonces, por acá yo observo que me están pidiendo factorizar el seno de 2A más seno de 2B menos seno de 2Bcc. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos la fórmula de transformaciones a la suma de senos? O sea, hablamos de seno más seno, ¿no? Seno de 2A más seno de 2B, sí o no, que es igual a dos veces el seno de la semisuma. Ya pues, eso sería 2A más 2B entre 2, o sea, A más B, por coseno de la semidiferencia, que viene a ser 2A menos 2B entre 2, o sea, A menos B. Esto, está acá arriba, mira. Y la fórmula de ángulo doble, ¿a qué es igual seno del doble, no? Seno de 2C. 2 veces seno de C por coseno de C. Esto está aquí. Hasta allí, pienso que es relativamente entendido. Ahora, tú tienes que saber que si A más B más C es 180, entonces A más B lo puedo reemplazar por 180 menos C. Pero tú sabes por reducción al primer cuadrante que el seno de 180 menos C es seno de C. Ah, qué bacán, qué bacán. Profe, me doy cuenta que acá tengo 2 seno y acá 2 seno. O sea, que lo puedo factorizar. Cuando factorice 2 veces seno, dentro del paréntesis me va a quedar el cos de la resta de A y B menos el coseno de C. Pero observa, pues, que A más B más C es 180. O sea, eso quiere decir que C lo podría reemplazar por 180 menos A más B. Y cuando hago eso, acá tendría que reducir coseno de 180 menos A más B. Aplicando reducción sería 180 menos algo, segundo cuadrante, donde el coseno es negativo y no cambia. Es por esa razón que aquí sale menos coseno de A más B. ¿De acuerdo? Esto sale menos coseno de A más B, pero acá delante hay un menos A. Entonces se tendría, dentro del paréntesis, que multiplicar acá. Menos por menos, más. Y mira, mira que apareció. Apareció el cos de la resta más el cos de la suma. Esto es fórmula de transformaciones. Si deseas, lo haces por fórmula de transport. Pero también alguno dirá, profe, pero lo puedo hacer por compuestos también. ¿A qué es igual coseno de A menos B? Cos cos más sen sen. Y el cos cos menos sen sen. Sen sen se va y te quedaría el mismo resultado. ¿Ya? Bueno, acá yo lo estoy haciendo con transformaciones, ¿no? Dos veces coseno de la semisuma, el más C entre 2, por coseno de la semidiferencia, el menos C entre 2. Efectúa, te va a quedar acá, bueno, acá al sumar B se va, te queda 2A entre 2, ¿no? A, y acá el negativo entra, sería menos A menos B. A con menos A se va y te queda menos 2B entre 2, menos B. Pero, el coseno absorbe el signo, pues. El coseno de un ángulo negativo, o sea, cos de menos B, absorbe el signo, sería cos de B. Y, ordenando, me va a quedar 2 por 2, 4. Cos de A, aquí. Cos de B, está acá, y sen de C. La D sería la respuesta. La respuesta. ¿De acuerdo? La D es la respuesta. Dedo. ¿Cómo que muy largo? ¿De qué estás hablando, Joel? Lo entiendo. Cuidado, Joela. Cuidado con tu emoción, por favor. Ahí, ahí, el procedimiento. Ahí, 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 ahí. Claro, claro, sí, ¿no? A ver, Joel ha levantado la mano, desea consultar algo para poder habilitar el audio. A ver, vamos a habilitar el audio, ¿ya? Tal vez alguien tiene alguna consulta, alguna duda. A ver, ahí está. Ah, ya. Pero, ¿tienes alguna duda, alguna consulta que desees hacer, Joel? Sí. ¿Todo claro? ¿Alguien, no sé, alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que ha quedado por allí? Nada. Ya. Está claro, entonces. Bien. Vamos a continuar. A ver, pregunta número tres. Algo muy parecido vino en un examen de admisión a San Marcos, ¿eh? Ya eso es clásico, ¿eh? Así que, a ver. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número tres? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número tres? ¿Cuál sería la respuesta a 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 la Gracias. 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 A ver, vamos a ver. Bien, señores, acá lo que vamos a tener que aplicar es lo siguiente. Miren acá, chicos, miren acá, miren acá. A ver, no sé si ustedes en aritmética han hecho esto. Si lo hicieron, bueno, si lo han hecho a buena hora, lo felicito. Si no, hay que aprender. miren, si yo tengo por ejemplo si yo tengo por ejemplo A entre B igual a C entre D es una igualdad de razones, es una proporción entonces acá se van a cumplir ciertas propiedades como por ejemplo A más B entre A menos B tiene que ser igual a C más D entre C menos D y viceversa, también al revés también se puede cumplir esto ¿de acuerdo? esto es propiedad de proporción ¿de acuerdo? sí, se cumple también se puede cumplir esto que A más C entre B más D es igual a C entre D o también en todo caso se podría ser igual a quién? A sobre B, ¿no? porque son iguales o también A menos C entre B menos D igual a C entre D también o en todo caso A entre B bueno, son propiedades de aritmética, ¿no? no son de mi curso pero en aritmética ustedes han hecho eso ¿ya? y no me dejan mentir eso es importante que el alumno lo recuerde ahora, en base a esto es que yo voy a tener que desarrollar este ejercicio ¿de acuerdo? voy a utilizar estas propiedades para poder desarrollar este ejercicio entonces vayamos con la resolución ¿sí o no? que yo podría hacer esto, ¿no? mira acá sumar denominador más numerador y dividirlo entre denominador menos numerador si eso he hecho a la izquierda para que no varíe debo hacer lo mismo a la derecha o sea lo igualo a denominador 5 más numerador 1 entre denominador 5 menos numerador 1 y ahora en la acá en el numerador aparece una suma de senos que lo puedo expresar en función del producto al igual que también acá en el denominador ¿cómo sería? a ver aplicando la fórmula sería en el numerador 2 veces seno de la semisuma que es 3 teta por coseno de la semidiferencia que es 2 teta igual a debajo 2 veces coseno de la semisuma que es 3 teta por seno de 2 teta igual a 5 más 1 entre 5 menos 1 el 2 se va y seno entre coseno viene a ser tangente y coseno sobre seno cotangente 6 entre 4 es 3 medios esto es lo que me pedían mira respuesta 3 medios la de de acuerdo así lo has hecho ¿no? has aplicado ese procedimiento a ver ¿qué me dice en el chat? ¿es entendible lo que se acaba de hacer? ¿no? muy bien entonces avancemos vamos pregunta número 4 dime por favor ¿cuánto sale la 4? vamos vamos intenta intenta la 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Gracias. 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 Bien, a ver, no hay respuesta, ¿no? Con respecto a la pregunta 4, ¿no? ¿Nadie tiene una respuesta? Bien, vamos a desarrollarla entonces. Vamos a desarrollarla. Lo que vamos a hacer en esta pregunta número cuatro es recordar estas identidades que les mencioné que estaban de moda y que se relacionaban mucho con otros temas. Esto lo hemos visto en el tema de ángulo doble. Se llama degradación. Recuerdan que dos veces seno cuadrado es igual a uno menos coseno del doble y dos coseno cuadrado uno más coseno del doble. Entonces la idea en la pregunta cuatro es multiplicar todo por dos y aplicar degradación. De acuerdo, vamos a tener que aplicar degradación. Aplicando degradación tendríamos dos seno cuadrado de veinte, uno menos cos de cuarenta. Lo cambio. Dos cos cuadrado de cuarenta es uno más cos de ochenta y dos seno cuadrado de ochenta, uno menos cos de ciento sesenta. El negativo ingresa y cuando ingrese el menos uno y el uno se va y me quedaría uno menos cos de cuarenta menos cos de ochenta menos cos de ciento sesenta. Factorizo el negativo y luego voy a aplicar transformaciones con los dos primeros. Claro, cos de ochenta más cos de cuarenta sí o no, que es dos veces coseno de la semisuma, que sería sesenta por coseno de la semidiferencia que es veinte. Como coseno de sesenta es un medio ¿De acuerdo? Como coseno de sesenta es un medio lo reemplazo y al fondo el coseno de ciento sesenta lo expreso como coseno de ciento ochenta menos veinte. Correcto, coseno de ciento ochenta menos veinte. Y acá falta un paréntesis. Ahora el coseno de ciento ochenta menos veinte es menos coseno de veinte aplicando reducción. O sea, eso quiere decir que me va a quedar por acá. Cos de veinte menos cos de veinte. Ay, ay, ay. Se va. Dos P es igual a uno. P es igual a un medio. Con eso he desarrollado la pregunta cuatro. La D ¿Qué tal la pregunta número cuatro, muchachos? A ver, puntos de vista. Es una muy buena pregunta la cuatro, ¿no? Es un buen ejercicio. Ojo, que lo que intentamos es trabajar esa parte operativa, la habilidad en la parte operativa, porque cuando ve, cuando veamos en el en el avanzado lo que es las preguntas de ECO, allí ustedes van a poder darse cuenta que la interpretación es lo más complicado, porque la parte de este desarrollo es sencilla, ¿no? Ya, es sencilla, es directa. Entonces, ahorita en el intermedio estamos trabajando las propiedades, la aplicación, ¿no? Ya en el avanzado vamos a ver justamente las preguntas del tipo de ECO y demás, ¿no? Con mayor número, ¿no? De preguntas ECO. Bien, vamos a continuar. Esa fue la pregunta cuatro, ¿no? Vamos. Pregunta número cinco, ya. Pregunta cinco, a ver, motívame. Ya, motívame, motívame a ver las cinco, ¿cuánto sale? 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 Gracias. 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 Entonces no hay respuesta con respecto a la pregunta 5. ¿Se dan cuenta? No hay respuesta. Ya. Acá vamos a desarrollar esta pregunta. A ver, atiende acá. Mira acá, mira acá. Hey, razona, papi, razona. Mira acá. ¿Qué te parece si esta expresión V la escribimos de esta forma? ¿Y me puedo escribirla de esta forma? ¿Sí o no? Corrígeme. Corrígeme. Pero es un bravo en esto. Corrígeme. Yo la puedo escribir así. Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. La podemos escribir de esa forma. Ahora. ¿Por qué la he escrito de esa forma? Porque me he dado cuenta que puedo aplicar transformaciones. Suma de senos. Ahí está la fórmula. Seno de A más seno de B. Dos veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Aplica. Aplica. Dos veces seno de 2X por coseno de X. Y el otro. Dos veces seno de 4X por coseno de X. Multiplicando esto. Bueno. Acá. Antes. Puedo simplificar aquí. ¿No? ¿Sí o no? Claro. Podemos simplificar. En el numerador y denominador. Un 2. Acá me quedaría 2 abajo. Ahí está. Ahora. ¿Qué más hago? Bueno. Me he dado cuenta. De que. El seno de 4X. Lo podría expresar como. Dos veces seno por coseno. Mira. Esto es. Lo mismo. ¿Y por qué razón lo expresa así, profesor? Es que. Yo podría. Ahora. Factorizar. Yo podría. Factorizar. Seno de 2X. Y coseno de X. Allá. Y también. Simplificar el 2. A ver. ¿Qué me quedaría? Bueno. Si factorizo. Como te mencioné. Seno de 2X. Seno de 2X. Por coseno de X. Dentro me va a quedar. 1 más coseno de 2X. Entre 2 seno de X. Ya. Pero este 2 ya se fue. Pues ya. Ese 2. Ya lo boté acá. Ya. Ya lo simplifique. Correcto. Ahora. Ahora. ¿Qué me quedaría? Me queda recordar. Que 1 más coseno del doble. Es 2 veces coseno cuadrado. Eso. Lo sabemos. Al aplicar. La degradación. De acuerdo. Aplicamos degradación. ¿No? 2 coseno cuadrado. 1 más coseno del doble. Y puedo ir al revés. ¿No? Entonces. El 2 veces. A ver. Acá también. Ojo. Seno de 2A. Es 2 seno de A. Coseno de A. ¿No? Entonces. Aquí. Yo podría reemplazar. En vez de colocar. Seno de 2X. Yo pongo. 2 seno de X. Coseno de X. Y en vez de colocar. 1 más coseno del doble. Coloco. 2 veces coseno cuadrado. Muy bien. Ahora. ¿Qué haría? Ahora. Simplemente. Voy a. Simplificar. Mira. Voy a simplificar. Aquí. A ver. El 2. El seno. ¿Y qué me queda? 2 por 2. 4. Y. Cos por cos. Por cos cuadrado. ¿Qué sería? 4. ¿Qué? 4. Coseno. Cuarta. Y esa. Sería la respuesta. 4. Coseno. Cuarta. ¿Se entendió? A ver. ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido la resolución de esa pregunta? ¿Se ha entendido la resolución de esa pregunta? El día de hoy los estoy castigando. Estoy que les doy de alma hoy día. Porque se han dado cuenta que todas las identidades anteriores se usan en este tema, ¿sí o no? Claro, pues. ¿Cómo que muy largo? ¿Qué estás hablando, Josué? Pero todo hemos hecho, ojo, todo hemos hecho. Ahora pues, parado y sin polo, a ver, ahora lo quiero ver, ahora pues. A este nivel tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Ustedes son lo mejor que tenemos, así que estamos dándoles nivel para que puedan mejorar y puedan ya luego asumir ya la resolución de preguntas del tipo DECO, ¿no? Con mayor facilidad. Pero esta parte es la que nos importa. El alumno sepa relacionar los temas anteriores con el tema de hoy. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Listo. No, ¿cómo decir no nos humillen? No, al contrario. Al contrario, muchachos. Al contrario, al contrario. lo que, lo que trato de hacer es ubicarlos en el lugar adecuado para que puedan estudiar en casa y saber de que falta mucho por aprender. Vamos, pregunta número 6. Ya, ya. Esta de acá sí tienes que hacerla. Ya. Esta de acá sí tienes que hacerla ya. He colocado una para ti, ya. La 6, para ti, ya. Para ti. Un regalito, a ver. Para ti, para ti. A ver. ¿Quién me ha dado respuesta a milagros? A ver. ¿Quién más me da respuesta? La 6, para ti. Un regalito, ¿eh? Un regalito. Un regalito antes de la Semana Santa, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bien, veo que se han motivado, se han motivado en esa pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a desarrollarla. Pregunta 6. ¿Sí o no que en la pregunta 6 lo que nos convendría hacer es agrupar de esta forma? Puedo, ¿no? Puedo colocar el seno de teta al lado del seno de 3 teta, ¿no? También el coseno de teta lo pongo al lado del coseno de 3 teta. Al final es una suma, no va a cambiar en nada. Luego, aplico transformaciones. O sea, seno más seno. ¿A qué es igual seno de 3 teta más seno de teta? Dos veces seno de 2 teta por coseno de teta. Y coseno de 3 teta más coseno de teta, dos veces coseno de 2 teta por coseno de teta. ¿Qué puedo factorizar en el numerador? Ah, yo puedo factorizar seno de 2 teta. Y dentro me quedaría 1 más 2 coseno de teta. Y abajo factorizo coseno de 2 teta y me quedaría 1 más 2 coseno de teta. Mira, mira, a ver, se entregó. Porque acá se va y me quedaría simplemente seno sobre coseno que es tangente. Muchachos, tangente de 2 teta es W. Pero teta es 11 grados 15 minutos. ¿De acuerdo? 11 grados 15 minutos. O sea, eso quiere decir que reemplazándolo sería W igual a tangente de 22 grados 30 minutos. Y un alumno dirá, profe, pero eso no ha enseñado. ¿Usted no ha enseñado tangente de 22 grados 30 minutos? Oye, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿No recuerdas esta formulita de ángulo mitad? La tangente de la mitad no es cosecante menos cotangente. Entonces, la tangente de 22 grados 30 minutos lo podemos escribir como cosecante de 45 menos cotangente de 45. Ya que 22 grados 30 minutos es equivalente a ¿quién? 22 grados 30 minutos es equivalente a 45 medios. ¡Achá! Entonces, la respuesta sería raíz de 2 menos 1. ¡Avión! 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 Y no sé de dónde me han sacado la C. No sé de dónde me han sacado la C. Veo que todo el mundo me ha dicho la C. O estoy loco. ¿Cómo es? A ver, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta con respecto a este ejercicio? A ver, ¿alguna consulta con respecto a este ejercicio? Ahora pues, ahora, ahora. ¿Pregunta, duda con respecto a este ejercicio? Dime, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. El día de hoy, no sé por qué, pero los veo medio extraños, ¿eh? No están trabajando como otros días que los veo, pero arrasando con todo. El día de hoy es el día. Hoy es el día. Bien. Vamos a continuar. Pero no hay problema, muchachos. No hay problema. Mira. Es correcto ya. Yo lo veo, yo lo veo dentro de lo normal que te equivoques aquí. ¿De acuerdo? Que te equivoques aquí. Pero no te equivoques en el examen, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tienes que equivocarte cuantas veces sea. Pero en el examen, no. Ahí sí estás prohibido de equivocar. ¿Ya? Ahora me echan la culpa a mí también, ¿ya? Porque estás hablando, ¿ya es? A ver, un ratito, por favor. ¿Cómo? ¿Por qué 22 grados 30 minutos? Porque acá dice 2 teta, pues. Si teta es 11 grados 15 minutos, ¿cuánto es 2 teta? 22 grados 30 minutos, pues. A ver, Valeria, ¿tienes alguna consulta? ¿Puedes abrir tu audio? Pastor, buenas tardes. ¿Me escuchas? Valeria, dime. Quería hacer una consulta en la última parte. El ángulo 45. ¿Por qué el ángulo 45? ¿No podría ser otro ángulo? No me queda claro. Ya, ¿me podrías decir cuánto es 45 entre 2? Sería 22,5. Ajá, excelente. 22,5. Pero 22,5 se puede expresar como 22 grados 30 minutos. Ah, entonces, es por esa razón que él debe ser 45. ¿Por qué? Porque su mitad es esta. Ah, ya. Sí, ya ya entendí, profesor. Listo. A ti, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que alguien desee hacer? Vamos, pregunten, chicos. Yo soy para apoyarlos. ¿Alguien más desea consultar? Hace dos semanas le mandé un problemita, me dice. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Al privado, mensaje al privado, me dice. Ah, ya. La verdad que no. La verdad que no respondo a ningún privado, pero en todo caso voy a hacer una excepción contigo. Ya, ya que me estás haciendo recordar aquí, lo voy a revisar, ¿de acuerdo? Ya, Estefanía, no hay problema, me mandas un mensajito, ya, un recuerde, un recuerde, profesor, por favor. ¿Ya? Listo, listo, no hay ningún problema. Estefanía Lisset, ¿no? Ya, ok. Listo. Vamos a seguir avanzando, a ver. Ya, la pregunta 7, y aunque sea hasta esta, pues ya, aunque sea, ya, la 7 es un regalo, ya. A ver, motívame, ¿ah? Motívame, vamos. A ver, ya. Vamos, vamos, la 7, la 7. Ya lo hizo Yasore, ya lo hizo Milagros, a ver, un minutito, a ver. Ah, ya lo hicieron, ya. Bacán, a ver. Bien, a ver, a ver, a ver. Aplicamos transformaciones, chicos. Transform. En el numerador, dos veces seno de 4X por coseno de 3X. Denominador, dos coseno de 4X por coseno de 3X. Matanza. Tangente de 4X. Ya acabé con A. Ahora voy con B. Cos menos cos. Fórmula. Menos dos veces el seno de la semisuma, que es 4X, por seno de la semidiferencia X. Y abajo, dos veces coseno de la semisuma por seno de la semidiferencia. Matanza. B vale menos tangente de 4X. Ahora, ¿qué hago con A y con B? Bueno, me doy cuenta que A es menos B. A y B son opuestos. O sea, que la suma es cero. respuesta. Bueno, creo que esa pregunta ha sido una pregunta motivadora, ¿no? Súper motivadora. ¿De acuerdo? Bien. Bien, jovencitos. Espero, pues, que el día de hoy hayan podido aprender un poco más del curso. Los felicito por siempre ser participativos. También la felicitación del caso porque ya han concluido, pues, el ciclo intermedio y van a pasar ahora a un ciclo avanzado, ¿no? ¿De acuerdo? Y recordarles, pues, que tienen que matricularse ya para poder continuar con su preparación. Ya continuar con su preparación, ¿de acuerdo? Y poder ver los últimos temas, ya que estamos recién en transformaciones trigonométricas y vamos a pasar a temas muy interesantes como funciones, ¿de acuerdo? Como funciones inversas y demás. El día de mañana también saben que es, a ver, el día de mañana saben que hay evaluación. A ver, a ver, a ver, dime, dime, el día de mañana, ¿sabes que hay evaluación o no? Sí, ¿no? Ajá. Esta, esta, esta evaluación, ¿de acuerdo? Esa evaluación es muy importante, ¿de acuerdo? Esa evaluación es muy importante, así que, por favor, están invitados a, justamente, estar presentes en su evaluación, ya que va a depender de ello que puedan, pues, darse cuenta si van a repetir el módulo o van a pasar al siguiente módulo. Entonces, es importantísima su asistencia. Les agradezco por su tiempo, nuevamente, recalcarles que los esperamos la próxima semana y ya pueden iniciar su evaluación diaria, muchachos. Gracias. Hasta la full práctica. No pueden también consultar con su tutora, sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.